Seguimos con la charla Los Sistemas de Gestión de la Calidad y la Gestión Documental a cargo de la Máster Andrea Marín Campos. Ella es Magíster Cientae de Ingerencia de la Calidad del Instituto Centroamericano de Administración Pública, licenciada en Sociología de la Universidad de Costa Rica, bachiller en Sociología de la UCR, coordinadora de la Unidad de Gestión de la Calidad de la Dirección de Gestión de la Investigación de la Vicerrectoría de Investigación, miembro de la Comisión Institucional de Gobierno Abierto de la Universidad de Costa Rica, integrante del Comité para el Mantenimiento del Cuerpo de Evaluadores y Expertos del Ente Costarricense de Acreditación, e integrante del Comité Técnico Nacional de Evaluación de la Conformidad de INTECO. Recibimos a Andrea entonces con un aplauso por favor. Bueno, buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes, muchísimas gracias por la invitación a los organizadores, me toca una hora bastante difícil, verdad, que es la hora después de almuerzo, pero si ustedes me lo permiten yo voy a tratar de hacer la charla un poco ágil y pues ahí a media charla vamos a tener tal vez un ratito para levantarnos y refrescarnos por si acaso no está tan ágil como yo esperaría. Bueno, pues el tema que me trae acá es retomar un poco lo que hace un par de años estuvimos compartiendo en otro momento de estos encuentros importantes que ustedes realizan y pues que tiene que ver un poco con mi área de formación, tal vez no tanto dirán algunos si por qué documental o por qué archivística, verdad, pero sin lugar a duda la misión o la labor de ustedes es clave para los sistemas de gestión de calidad y nosotros lo tenemos eso más que claro y es un poco esa vinculación lo que pretendemos con esta charla. Hace unos dos años me parece estuvimos acá trabajando o hablando de unos temas que voy a dar como un pequeño repaso por aquellos de los que no nos acompañaron en ese momento y es un poco hondando en el tema o el concepto de calidad, verdad, la construcción de la calidad o el concepto de calidad está muy de la mano ligado a las expectativas o las necesidades de los diferentes sistemas o instituciones o organizaciones en las que estamos. Entonces en aquel momento se hablaba de eso, de que la calidad era una construcción que sale a partir de las expectativas de la organización, de los usuarios de esa organización, de los procesos como tales. También hablábamos de las etapas históricas de la calidad y hablábamos de que en un primer momento existió una etapa de inspección dada a mediados del siglo XX, fue un periodo, empezó en el periodo de guerras y buscaba en aquel entonces la calidad lograr el mayor aprovechamiento del recurso armamentario, oiga, en aquel momento, pues era como lo que movía el mercado mundial, lastimosamente, era la industria armamentaria. Entonces garantizar que un arma era bien construida, pues era también garantizar el triunfo en la guerra, verdad, o sea no íbamos a vender un arma o construir un arma que se iba a disparar al revés. O quizás, bueno, algo que pasaba mucho en aquel entonces era con los famosos paracaídas que se le daban a los militares y cuando ellos se lanzaban a incursionar en los diferentes países o en las estrategias armadas de ese momento, había paracaídas que no se abrían oportunamente, entonces ahí teníamos bajas de la industria armamentaria, bajas en el ejército y entonces ahí se empiezan a dar controles de calidad en un proceso de inspección. Eso fue madurando y fue migrando ya después de la guerra a otras instancias de industria, principalmente industria manufacturera, entonces ahí va trabajándose lo que es la etapa de inspección, luego sigue etapas de aseguramiento de la calidad, vienen exponentes a hablarnos de estos temas y llegamos a un momento que es como básicamente el actual, que es la calidad total, que es lo que conocemos, que calidad ya no es el factor productivo, ya no es la industria manufacturera, sino que es toda organización. En toda organización pueden haber sistemas que garanticen la calidad de un bien o servicio. Y aquí pues evidentemente lo que era la aparición del círculo de la mejora continua, que más adelante vamos a retomar, y todos los procesos que existen alrededor del aseguramiento de la calidad, que mencionaremos un poquito más adelante. También en aquel momento hablamos de lo que era la importancia de los sistemas de calidad, porque eran como el marco que una organización puede tener para establecer su mejora o lineamientos claves que una organización puede tener. La importancia de la gestión documental como referencia, como memoria histórica y como evidencia de procesos. Vimos un poco lo que eran las normas de gestión documental, solo hicimos mención de ellas. Y por supuesto el papel del archivista en el mantenimiento de todo ese sistema documental que tiene un sistema de gestión de calidad. También ahí en esa presentación abordamos lo que era el tema de la calidad desde el marco de Costa Rica y puntualmente en el área en la que me desempeñaba, que era la Universidad de Costa Rica. Entonces ahí, eso fue como un poco el resumen de lo que hablamos en aquel momento. La propuesta de agenda de hoy, retomando esos temas, ¿verdad? Y para poder actualizar qué es lo que ha pasado después de eso que vimos, es un poco abordar estas tres temáticas. Una primera temática que es la tendencia de la calidad actualmente, qué son los sistemas hoy. Y eso es un poco enfocado a alto nivel, digamos el enfoque de alto nivel de lo que nos hablan ahora las diferentes instituciones y organismos que controlan o que normalizan la calidad. Un segundo tema que va enfocado a los conceptos de gestión documental, ya propiamente esos conceptos abordados desde marcos normativos ya internacionales inclusive. Y evidentemente al final el reto, que es el reto que más como una propuesta desde la parte de calidad, que yo les hago a ustedes como archivistas desde su profesión, entonces el reto de la gestión de archivo en estos modelos y en estas tendencias de calidad. Muy bien, con el primer tema entonces, nada más vamos a retomar un par de conceptos que en calidad, pues son como la clave o la base de nosotros. Yo me imagino que ustedes los han visto y casi que esto no es exclusivo para los que trabajamos con sistemas de calidad, sino que es parte de las organizaciones ya hoy en día, ¿verdad? Entonces yo creo que para ustedes no es nada ajeno este concepto y es el círculo de Deming, quien fue uno de los que impulsó esta concepción o también conocido como círculo de la mejora continua o también conocido como círculo PHVA por sus siglas. ¿Qué es el círculo de la mejora continua? Pues es muy sencillo, ahí está el círculo que en realidad nosotros casi que considerarlo como círculo lo vemos como una espiral porque no es algo que solo da vueltas y vueltas y vueltas, sino que va creciendo. ¿Verdad? Parte de la mejora continua es no salir inmediatamente, o sea no devolvernos, sino avanzar y crecer. Y este concepto de mejora nos dice que las organizaciones y en realidad cualquier actividad debe partir de una planificación, debemos planificar qué es lo que se va a realizar para poder hacer eso que planificamos y una vez que lo hicimos, o sea tomamos nuestro tiempo para planificar, no tomamos todo el tiempo para planificar, sino una buena parte para que salga bien, lo hacemos, pero no solo es eso, no solo es hacer las cosas que dijimos, sino evaluar cómo lo hicimos. Lo hicimos igual a como lo pensamos, tuvimos problemas en el camino, enfrentamos dificultades en cuanto a la planificación original, lo hicimos totalmente diferente a como lo planificamos y una vez que hacemos esa verificación, evaluamos esa parte, actuamos, ajustamos, decimos, uy no, lo que planificamos no era, realmente ese no era el camino o en realidad tuvimos tantas problemáticas que la próxima vez mejor hagámoslo de esta manera o en el mejor de los casos, lo hicimos excelente, debemos seguirlo haciendo así, que es el reto que sigue. Entonces volvemos a planificar la siguiente actividad, el siguiente reto, la mejora y seguimos con el círculo, ¿verdad? Por eso es que le llaman el círculo de ademino de la mejora continua. ¿Qué nos permite este concepto? Pues nos permite hacer un uso eficiente y eficaz de los recursos y una gestión adecuada a cualquier proceso que hagamos. Entonces en calidad siempre nos dicen esto es clave y para ustedes en sus labores y en apoyo a cualquier sistema o a las organizaciones tienen que tener esto presente porque también es clave en su trabajo pero también es clave para su organización. Luego, el otro concepto que es clave actualmente en los sistemas de calidad es el enfoque de procesos. Tal vez ustedes también ya lo han escuchado y es parte de esto que llamamos el enfoque a alto nivel. ¿Qué significa el enfoque basado en procesos? ¿Qué es un proceso? ¿Un proceso es igual a una actividad? ¿Es como un procedimiento? ¿Es un documento? ¿Qué es un proceso? Bueno, hay muchas definiciones que podemos encontrar de procesos pero hay algo clave que los identifica. Un proceso puede ser un conjunto de actividades tiene un objetivo específico ese proceso y qué le vamos a identificar a los procesos o cómo deberían estar identificados. Bueno, tienen fuentes de entrada es decir, alguien, algo, otro proceso que me da una fuente para trabajar. ¿Qué son esas entradas o qué son esas fuentes? Son insumos, son recursos, son documentos, son otras actividades, tareas, esas son las entradas inclusive también son recursos, pueden ser materiales para un trabajo, las actividades es lo que yo ejecuto de una forma ordenada en ese proceso y de esas actividades vamos a tener salidas, o sea, resultados tangibles y alguien que se va a beneficiar con ese resultado. ¿Verdad? Una forma muy sencilla que es lo que uno generalmente utiliza como ejemplo cuando uno hace un pastel o cuando uno hace un café tal vez que es lo más común que podemos hacer pues tenemos una fuente, una entrada, una persona, la persona que hace el café o la persona que requiera el café también, esa fuente, esa entrada digamos que es la persona que hace el café, las entradas que va a tener esa persona va a ser el café, el agua, el coffee maker o el percolador en el que va a ser el café, la electricidad, las actividades que va a realizar, bueno, va a depositar el café en la bolsita, va a conectarlo, va a poner el agua, lo va a chorrear, si es café chorreado, etcétera, ahí se van a describir las actividades, ¿qué va a salir? Pues café, café chorreado, ¿verdad? En una tacita posiblemente servida y ¿quién se va a beneficiar? Pues todos los que consumamos café de ese que fue preparado, entonces eso es como una forma sencilla, pero evidentemente esto no siempre es tan sencillo visualizarlo en las organizaciones y menos cuando trabajamos muchas veces con cosas que no son tangibles como hacer café, mira, a veces trabajamos con procesos o actividades como el archivo, como la gestión de documentos específicos, el procedimiento para una carta, etcétera, a ver, entonces yo lo pongo aquí muy sencillo pero evidentemente no siempre es tan fácil entenderlo y eso es un poco la visión que tenemos que tener para llegar a una organización. El PHVA, que es la mejora continua, nos dice, muy bien, usted enfóquese en identificar los procesos que usted hace en su trabajo, en su organización, pero también en la parte de evaluar o verificar, ¿verdad? que incluía el círculo y lo vimos anteriormente. Estos procesos están sujetos a esta evaluación, deben de tener controles, seguimiento, medida, para saber si yo, si en la primera vez que hice el café le puse ocho tazas pero me quedó ralito, ralito, ¿verdad? Entonces la próxima vez le pongo doce y me quedó fuerte, fuerte, ah bueno, no, la próxima le pongo diez, entonces, ahí están los controles de verificación para mejorar el proceso, ¿verdad? No es que me quedo ralito y a la siguiente le vuelvo a echar ocho o peor, le pongo siete, entonces ahí es un poco la necesidad de esos controles para hacer el trabajo adecuado. ¿Qué me permite este enfoque? Planificar los procesos y cómo estos procesos se relacionan con otros, posiblemente el proceso de hacer café se va a relacionar con el proceso en una organización de capacitaciones y tal vez el proceso de café brinda un servicio a los que organizan una capacitación porque ese café es clave en el receso de la capacitación, digámoslo así, un ejemplo muy trivial también. Y el tercer aspecto del enfoque de alto nivel o de lo que tienen los sistemas hoy en día es que siempre están basados en principios de calidad. Entonces los principios de calidad que yo les tengo acá y esto un poco los enfoques son tomados de la ISO 9001, sin embargo aunque esto corresponde a una organización como ISO, no sólo ISO los considera a nivel internacional y a nivel mundial los principios de calidad son una realidad y casi que son iguales en todos los sistemas que utilizan, no sólo para ISO. Hay sistemas europeos, hay sistemas de otras secciones más del Norte de América que utilizan otros enfoques de calidad y también están basados en principios que son muy similares a estos, igual están basados en la mejora continua, igual están basados en un enfoque de procesos. Lo único es que la referencia más cercana que tenemos al menos en Costa Rica es pues ISO y sus sistemas de gestión de calidad. ¿Cuáles son los enfoques que ISO nos dice deberían ser los rectores de toda organización y de toda actividad que hagamos? Enfoca al cliente, yo sé, esa palabra es muy fea para mucha gente que trabaja tal vez de la academia, tal vez quienes trabajan en organizaciones o empresas es más común utilizar la palabra cliente, pero bueno, esa es la definición que existe, la podemos cambiar, claro, la podemos cambiar, dígale, enfoque al usuario, enfoque a las personas que se ven beneficiadas por esa actividad, por ese proceso, en la normativa se llama enfoque al cliente, usted le pone la palabra que usted considere más acorde, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Pues, que debemos estar enfocados a quién le vamos a dar el servicio. En el ejemplo del café, ¿quién va a tomarse la tacita de café? Yo debería preguntarle ¿cómo me quedó el café? ¿Está bien? ¿Está fuerte? ¿No? ¿Está muy ralito? ¿Está muy frío? ¿Está muy caliente? Y, a partir de ahí, implementar las acciones de mejora para poder brindarle la siguiente ocasión un servicio adecuado? O, inclusive, hacer lo mejor, conocer qué es lo que quiere la persona antes de yo servirle el café. ¿A usted cómo le gusta el café? ¿Le gusta que sea muy caliente, más o menos, con leche, sin leche? Yo le pregunto antes de establecer el procedimiento de hacer el café. Y entonces, ahí, no decepciono tal vez a la hora de que la persona haga el consumo de ese café. conste, les estoy hablando de café para que estemos aquí un poco más despiertos, ¿verdad? Porque yo sé que es una hora complicada. El segundo principio de lo que nos hablan las normas es el del liderazgo y el liderazgo no es un jefe, digamos, ahí hay que visualizar algo. El liderazgo no sólo significa, no sólo, sí, hay una carga importante en la jefatura, pero no sólo es un jefe, sino que en este sentido el liderazgo está enmarcado en quiénes son los que hacen el proceso. El proceso, yo puedo tener, yo puedo ser dueño de un proceso, yo puedo ejecutar una actividad específica en mi organización y el liderazgo me llama que la forma en la que yo organice esa actividad tiene que ser empoderándome del proceso, llevándolo a cabo, identificando las entradas que tiene ese proceso, identificando las salidas, los requerimientos que va a tener ese proceso y haciendo los ajustes que considere o promoviendo que se hagan ajustes, ¿verdad? A veces tal vez no nos corresponde hacer un cambio, pero sí nos corresponde decir que se puede hacer un cambio. También, evidentemente, está enmarcado en que tienen que haber líderes dentro de la organización, líderes con mando y que ese mando tiene que guiar y dar los recursos para ejecutar una buena gestión. El compromiso de las personas que vuelve a otra vez al personal de una empresa o al personal de una organización a empoderarse a trabajar en pro de los procesos, el enfoque de procesos que ya lo vimos, el tema de mejora que también lo vimos con el círculo de Deming, la toma de decisiones basada en la evidencia, que eso lo que significa es muy bien, yo hice un proceso, yo hice una actividad, ¿cómo salió esa actividad? Bueno, pues tengo que tener algún control de evaluación de esa actividad y depende de ese control de evaluación, yo tomo decisiones y decir, la próxima vez que la haga, la realizo igual, hago cambios para hacerla mejor o qué, entonces esa toma de decisiones basada en evidencia es que yo no modifico algo, si no tengo un criterio de peso que me diga, es que lo hicimos mal, tuvimos estas quejas, tuvimos estos resultados no eficientes, fallamos en esos procesos o bien lo hicimos excelente y esta es la receta que tenemos que seguir utilizando. Y el famoso tema de la gestión de las relaciones es que tenemos que hablarnos, en una organización no podemos estar dentro de las cuatro paredes de nuestra oficina o en nuestro trabajo único, en nuestra actividad específica, ¿por qué? Porque nos debemos al usuario y tal vez nuestra actividad le sirve a alguien más, tal vez la actividad específica que yo realizo es clave para otro de mis compañeros y tengo que relacionarme para entender cómo darle un buen servicio a ese compañero o cómo mejorar mi proceso. Eso, un poco a grandes rasgos es lo que actualmente se conoce como el enfoque de alto nivel, ¿verdad? Los principales pilares que tiene ese enfoque de alto nivel y cómo lo vamos a ver realmente, cómo funciona ese enfoque de alto nivel en las organizaciones. Funciona muy parecido a lo que es un proceso, aquí es como una graficación, estamos en un contexto mundial, ¿verdad? Hay que entender que ya no sólo somos Costa Rica o inclusive ya no somos una institución específica, sino que esa institución se vincula con otras instituciones que hay en el país, que hay a nivel de la región, que hay a nivel de Costa Rica y que hay a nivel internacional. Y lo que pasa afuera de nuestras fronteras también va a afectar lo que va a pasar en nuestra organización, entonces hay un marco mundial que muy comúnmente se utiliza con la palabra globalización, ¿verdad? Entonces en ese marco tenemos que estar enmarcadas, hay un contexto mundial que nos afecta, un contexto local y regional también. Hay partes interesadas en las organizaciones, ¿qué son esas partes interesadas? Todas las personas, organizaciones inclusive, externas, a mi organización o a mi trabajo que están interesadas en que yo haga el trabajo que yo realizo. Ahí pueden ser instituciones de gobierno, pueden ser empresa privada, pueden ser la comunidad, puede ser si estamos dentro del marco universitario, por ejemplo, entonces que la rectoría, que otra unidad de trabajo, etcétera, y esa es una parte interesada en mi trabajo. y esa parte interesada me da normas, reglamentos, requisitos, legislación o me dice en qué está interesada de mi trabajo. Con ese contexto que ella me va a dar o que esa parte interesada me define, yo tengo que realizar la actividad que hago y dar respuesta a esos requisitos, intereses, legislación que me está regulando. ¿Cómo doy respuesta a eso? Bueno, doy respuesta a partir de procesos, de recursos, de directrices y de un sistema, pero algo muy, muy importante en eso es que no se hace solo porque la organización tenga un sistema muy bonito de calidad, un sistema documental muy bonito, etcétera, sino porque hay personas detrás de eso y los sistemas ahora llaman la atención de eso, del factor humano que está en nuestras organizaciones y que debemos incluir el factor humano para poder realizar los sistemas o poder llevar a cabo las tareas hoy en día. ¿En qué sentido incluir a las personas? Ver sus capacidades, sus potencialidades, sus contextos también, sus expectativas, porque yo como trabajador de una empresa tengo también expectativas o de una organización, tengo expectativas de crecimiento, de continuidad laboral, de capacitación, entonces todo eso va a ser de la mano o guiado por un adecuado liderazgo y me va a dar resultados que en la medida de lo posible y en el cumplimiento de los anteriores enfoques, de mejora, enfoque de procesos y principios de calidad pueda tener resultados satisfactorios o no tan satisfactorios, eso en términos generales es lo que comprendemos o desde la calidad se comprende como sistemas de gestión y enfoques, son las tendencias que hoy en día y muy resumido gobiernan el mundo de la calidad. Una síntesis de esta tendencia es bueno pues que ahora los modelos dependen de cada contexto, cada historia, cada organización tiene un contexto particular al que se debe y tiene que analizar para poder dar respuesta o seguir trabajando en su sistema, no se busca una receta, antes y un poco la exposición de hace un par de años hablaba pues que la normativa y la normativa pedía tantos documentos, etcétera y ahorita lo vamos a ver, ya no, ya no hay una receta específica para eso, sino un sistema que sea útil para las organizaciones y el contexto que ya analizamos, los indicadores porque ahora piden indicadores en todos los sistemas de calidad deben medir lo necesario para controlar el sistema y no deben ser el sistema, muchas veces ahora en las organizaciones es quiero datos, quiero indicadores, quiero indicadores y al final el sistema solo vive para eso, pero entonces uno dice ¿y qué hacen con esos indicadores? Nada, estamos generándolos, se supone que ese dato lo vimos en los principios de calidad, debe ser usado para tomar decisiones, pero entonces debe ser un dato relevante, no es sacar indicadores porque sí, sino que sea algo específico para el sistema, la mejora es parte de todos los sistemas, ya no es si quiero mejoro y si no quiero no, sino que es intrínseco en los sistemas de calidad, lo que mencionaba, las personas son gestoras de procesos, todos ahora son dueños de los procesos y la parte de innovación que es como un contenido nuevo en las normas hoy en día, que la innovación no es hacer lo mismo mejor, o sea, innovar no es hice lo mismo pero lo hice mejor, no es mejora, la innovación no es hacer algo distinto pero con el mismo resultado, es ver desde otra perspectiva, accionar desde otra perspectiva para un resultado distinto, pero para dar una respuesta eficaz y eficiente a un problema concreto, o sea, la mejora, la innovación en los sistemas es, tengo este problema, el café me está saliendo ralito, ¿cómo hago para que no me salga ralito, no vuelvo a hacer lo mismo, no hago algo distinto y me va a volver a salir ralito, entonces implemento una mejora, una innovación para que eso no me vuelva a ocurrir, ¿verdad? y entonces ahí genero un poco lo que es, estoy reactivando mis sistemas a cada rato, ¿verdad? Ahora, antes de pasar a esta parte que es un poquito densa tal vez, que es la parte y tal vez hasta la parte que más les interesa a ustedes, que son los conceptos de la gestión documental, yo les voy a pedir un favor, nada más como para estirarnos un poquito, que se pongan de pie, yo les voy a pedir que nos pongamos de pie, y hagamos una pausa activa, nos movamos, nos soltemos un poquito, yo voy a pedirles entonces que tal vez estiremos los hombros en un movimiento cíclico, ¿verdad? hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba, despacio para no tener ninguna lesión, y hacia abajo, vamos a colocar esta mano aquí, ahora vamos a llevar las manos atrás, muy bien, y ahora con mucho cuidado para los que andamos entaconados, podemos levantarnos un poco de puntillas y bajar, nos levantamos y bajamos, y vamos a poner música, ahora sí, nos podemos sentar y si alguien quiere continuar de pie, puede continuar de pie, ¿verdad? ¿verdad? Muy bien, yo lo que les traigo en esta parte, o sea, yo sé que la parte anterior, capaz la han visto, capaz no, tiene que ver mucho con el trabajo de sistemas de calidad, se las presento porque puede ser que en sus organizaciones trabajen con sistemas y puede ser que esos conceptos y esas teorías o tendencias de las que hablé anteriormente, ya las han escuchado, o inclusive puede ser que en el futuro lleguen a trabajar en organizaciones que tienen esa particularidad o mejor, ustedes mismos con su organización van a desarrollar esas partes de sistemas de calidad, puntualmente el aporte que yo puedo hacer desde el área en la que me desempeño tiene que ver con los conceptos de gestión documental que engloban las normas de calidad, como les mencionaba, existen muchas normas u otros sistemas además de ISO que nos hablan de calidad y que nos hablan de documentación, yo hago referencia a ISO por una simple y sencilla razón, en el país es como la normativa en cuestión de calidad, o no la normativa, el sistema o la organización que más se desarrolla, para la que más se desarrollan sistemas, y es la línea sobre la cual trabajamos desde inclusive la ley del sistema nacional de la calidad, en la que trabajan algunas organizaciones en los procesos de acreditación, como lo es el ente costarricense de acreditación y el instituto de normas e inteco, que es el que traduce o el encargado oficialmente en el país de traducir esas normas, entonces es un tema de oficialización, sin embargo ustedes tienen la libertad y si alguno dice, bueno voy a investigar sobre otro sistema, voy a investigar sobre otra documentación, puede tener la libertad de hacerlo y buscar, ahora con internet uno puede encontrar o tener el acceso al resto del mundo de la forma más fácil, ¿verdad? Entonces, sí, para que tengan conocimiento de que esta parte de gestión documental va a estar enmarcada un poco hacia ISO o normas que tengan ya traducción o representación en ISO. Ok, la primera es evidentemente la mamá de las normas de gestión de calidad, hay muchas normas en ISO, ISO tiene, ni siquiera puedo decir la cantidad de normas que tiene, específicas para todo tipo, para alimentos, para personas, para animales, procesos de todo tipo, variedad, o sea, tiene como 15.000 normas o más. Y a ISO están asociados 190 países, pero hay unas normas muy específicas, una familia, ISO llama familia de normas, que son las 9.000, que están enfocadas a gestión. ¿Qué es gestión? Es cómo hacer algo. ¿Qué cosa? Lo que usted quiera, una actividad, una venta de servicios, una fabricación de un bien o producto, etc. Entonces, gestión es hacer algo, un proceso. Entonces, las normas de gestión son las que dan parámetros de cómo hacer algo y nos dicen cuál es la mejor forma de hacer eso que queremos hacer. Esas normas son las que particularmente utilizan las organizaciones para establecer sus sistemas de gestión de calidad, porque son las que le dicen las directrices generales de cómo establecer un sistema o cómo hacer la actividad que usted hace. Entonces, la 9001 en el 2015 tuvo una actualización que empezó a regir a partir del 2016. Esta actualización está enmarcada en todo lo que les hablé anteriormente, un enfoque de alto nivel que va a venir a enmarcar a un montón de normas más de gestión, como la 14001 que tiene que ver con el tema ambiental o la 18001 que tiene que ver con el tema de salud ocupacional y seguridad vera laboral. Entonces, ella empezó con lo que era este enfoque de alto nivel y van a continuar otras normas implementándolo porque hizo lo que dice es, mira, todas las normas tienen, lo primero muy similar, como decir, contexto, qué objetivo, qué alcance, y por qué no las hacemos todas iguales. Entonces, eso fue lo que hizo, hizo, hagámoslas todas iguales. ¿Por qué? Porque para una empresa que utiliza ISO 9001 para sus procesos y quiere hacer algo bueno por el ambiente y ahí también utilizar 14001 le va a ser más fácil porque van a tener la misma raíz y sólo va a tener que implementar unos puntos adicionales. Y si esa empresa además quiere estar en todas con el tema de salud ocupacional y seguridad, nada más agrega las partes de la 18.000 que tienen que ver con eso específico. pero todo lo primero es igual. Entonces, ¿qué nos dice esta norma ISO, la nueva versión? Esta es una primicia porque si se empezó a utilizar en el 2016 aún hoy hay muchas organizaciones que aún no han logrado hacer, ISO da un tiempo de adaptación o de cambio normativo que aún no se han cambiado e inclusive hay muchas personas que aún no conocen de estos cambios. entonces la 9001 en la parte documental nos tiene una sorpresa. Si antes la 9001 o anterior 2008 nos decía usted debe tener un procedimiento para esto, usted debe tener un documento para esto otro, usted debe tener otro documento para el otro, la 9001 no nos obliga a tener documentos. ¿Verdad? Entonces uno dice oh no y ahora ¿qué vamos a hacer? Pero nos da orientación si tenemos documentos y que nos dice bueno el sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir ahí si nos dice si tiene información documentada o sea la información documentada que requiera esa norma que en realidad nos dice si la requiere la información documentada que la organización determina como necesaria para su sistema entonces nos da la libertad de elegir nosotros qué queremos en la cuestión normativa luego nos dice si ustedes además crearon documentos si ustedes quieren crearlos nos ayuda a orientar el número que ustedes ven ahí el 7.5.2 es el apartado normativo en donde se encuentra nos dice si usted crea o actualiza su información documentada ahí nótense que ya no estoy usando documento sino información documentada que es el nuevo concepto que utiliza la norma dice que la organización si tiene o crea debe asegurarse de que sea apropiado para su organización para su contexto como lo vimos anteriormente para sus usuarios pero esa documentación debe estar identificada y descrita y esa descripción puede ser el título la fecha el autor del documento de la información documentada o número de referencia además debe estar definido un formato idioma y vean lo que viene aquí yo creo que durante la mañana hablaron un poco de los retos en la parte digital ¿verdad? entonces ya vean lo que nos dice versión de software ya ni siquiera es letra areal 12 no, no, no no es tanto un documento papel bond blanco sino versión de software de la información documentada ¿qué significa eso? que puede ser digital gráficos medios de soporte papel electrónico ya la norma dice puede ser electrónico la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación de esa documentación es decir lo que la organización crea debe estar revisado y debe ser aprobado por el superior o por quien ustedes determinen luego nos dice cómo vamos a controlar esta documentación o esa información documentada dice que lo que ya tengamos lo que hayamos establecido como requisito debe ser controlado de la forma en la que esté disponible de forma idónea para su uso muchas veces pasaba en los sistemas antes que tal vez en un departamento se ocupaba un documento una documentación pero como era del sistema la tenía el gestor de calidad en el archivo número 25 que estaba en la oficina del quinto piso o en el sótano y cuando la persona iba a hacer su trabajo no tenía la referencia ¿verdad? entonces dice no puede estar archivada en el quinto piso ni tenerla el gestor únicamente tiene que tenerla quien la vaya a usar y en el lugar en donde se va a utilizar y cuando se necesite ¿verdad? debe estar protegida adecuadamente contra pérdida de la confidencialidad uso inadecuado o pérdida de la integridad es decir no solo es que la vamos a tener ahí disponible y sin ningún control sino que también tenemos que resguardar bueno que no se vaya a mojar que no vaya a llevar sol que no vaya a estar disponible para que alguien se la lleve para la casa ¿verdad? entonces ese tipo de controles nos dicen que debemos de tenerlos claros también nos dice que debemos estar conscientes de que esa información que puede ser distribuida tener acceso y recuperación y uso o sea esas son actividades que puede tener la documentación o la información documentada yo creo que eso es importante para las actividades de su labor o sea tienen que tener claro que ahora la información documentada debe estar o va a considerar un proceso de distribución de acceso de recuperación y uso de almacenamiento y preservación preservación que incluya legibilidad es decir no es solo preservarla en condiciones que ni siquiera se entienda o no se pueda recuperar o en un archivo que hace años digamos los famosos discos disquets o CDs que tal vez ya en un futuro no se van a utilizar tiene que identificarse un control de cambios y pues evidentemente conservarse y disponer también dice que si nosotros no creamos la información sino que esa información que utilizamos como una ley como un reglamento externo pues lo podemos hacer pero tenemos que tener igualmente controles apropiados para esa documentación que se va a llamar información documentada externa y es muy importante la conservación de esa documentación o información documentada como evidencia de la conformidad de muchas cosas relacionadas de muchos procesos relacionados entonces la información documentada tiene que ver con muchos procesos relacionados y nos va a servir para eso mira para evidencia ahora bien hay otra norma que es la 15489 la 2016 que llegó a ISO sin embargo INTECO aún no tiene la traducción y esa norma según el catálogo de INTECO el catálogo de INTECO nos dice que es una norma que nos va a ayudar con los registros y ojo la palabra que sigue metadatos ya estamos hablando de otra cosa muy distinta a solo un registro ¿verdad? metadatos y sistemas de registro políticas responsabilidades asignadas monitoreo y capacitación que respalden la gestión efectiva de esos registros o sea hay que estar actualizados en cómo vamos a utilizar esos registros control de los registros análisis recurrente del contexto comercial identificación de los requisitos que ese registro tenga y procesos de creación captura y administración de registros esta norma es muy específica para registros a ustedes les puede ser de muchísima utilidad pero actualmente la traducción o sea INTECO tiene su versión en inglés y la traducción está pendiente para el próximo año pero es muy importante que la tengan ahí en su cabeza como un referente para lo que son los procesos de registros hay otras referencias como les mencionaba la UNE ISO 30.300 se usa mucho en Europa en España principalmente y es la homóloga de esta 15.000 que vimos anteriormente nos habla de la gestión de sistemas de gestión documental acá nosotros en Costa Rica INTECO traduce registros España traduce documentos o información documental digamos pero es como la homóloga eso es solo para que también lo tengan como referencia y bueno ya acercándonos al final que sería tal vez la parte más propositiva de la presentación que es los retos que ustedes tienen vinculándolo yo un poco con el concepto de sistemas de calidad el primer reto que yo identifico es que en los procesos es muy importante conocer el sistema de gestión de la organización ustedes deben de conocer el sistema de su organización conocer las necesidades de creación y control pero además de resguardo de los documentos de cada organización el segundo reto es gestionar para las necesidades documentales de su organización y eso debe considerar el formato los medios de soporte la distribución el acceso la recuperación que su organización necesita de los documentos entonces ese es el reto que ustedes tienen ahora al cual enfrentarse conocer su organización conocer el sistema y ese sistema qué documentos necesita y cómo necesita que lo controlen para poder aportar el tercer reto es algo que no es de calidad es simplemente algo inherente a cualquier profesión es actualización constante en el área de soporte documental que es el área de ustedes para poder enfocar la gestión de archivos aspectos vinculantes a la preservación digital a la preservación perdón documental y a cualquier otra tema que venga a futuro porque ahorita estamos en este contexto pero mañana no sabemos entonces es un tema de actualización constante conocer los contextos y tendencias que pueden impactar a la organización es un tema de prevenir qué nos puede impactar o qué puede impactar a esa organización en la que trabajamos un ejemplo de esto es algo que está hoy en día a nivel nacional a nivel de las instituciones tema de gobierno abierto tema de datos abiertos que tal vez algo vieron en la mañana en cuanto a la parte de firma digital de digitalización de procesos de metadatos entre otros y el último reto es promover las mejores prácticas de la gestión de archivo y control documental ustedes también son empoderados y son llamados a brindarle conocimiento a su organización tal vez su organización no sabe sobre procesos documentales tal vez su organización no sabe cuál es la mejor práctica sobre los documentos y es importante que usted lleve a su organización su conocimiento que pueda dar talleres que pueda hacer manuales que pueda comunicarse directamente con el sistema de gestión de la calidad para poder brindar este soporte y yo los quiero dejar nada más con esta última reflexión que me parece importante es de la versión 2007 porque la actual como les dije está para traducción del próximo año pero a mí eso me parece vigente y me parece clave en el trabajo de ustedes que dice los registros contienen información que constituye un preciado recurso y un importante activo de la organización la adopción de un criterio sistemático de la gestión de documentos de archivo resulta esencial para las organizaciones y la sociedad a la hora de proteger y preservar los documentos como evidencia de sus actos un sistema de gestión de documentos de archivo se convierte en una fuente de información sobre las actividades de la organización y por ende las actividades humanas que puede servir de apoyo a posteriores actividades y toma decisiones al tiempo que garantiza la asunción de responsabilidades frente a las partes interesadas presentes y futuras pues eso sería con mucho gusto si alguien tiene alguna duda comentario puede hacerla ahora puede hacérmela después aquí yo les dejo mi contacto Sí, buenas tardes Alonso Sedeño archivista y docente yo quería hacer una aclaración con respecto a la traducción que hizo Inteko de la 15489 que ya dice registros ¿verdad? no son los registros para nosotros nosotros no tratamos registros lo que tratamos son documentos de archivo por dicha la ISO 9001 en su versión 2015 hace una diferenciación entre lo que es información documentada que son los procedimientos los registros las plantillas las políticas de aquella otra información que también debería conservarse que si son los documentos de archivo ¿verdad? entonces esta versión de la ISO 9001 si hace la diferencia y también aclarar el tema de que la ISO 30.000 la familia de la ISO 30.300 específicamente la 30.301 es la que permite acreditar aquellos sistemas de gestión para los documentos de archivo utilizando la parte operativa que es una de las partecitas de cualquier sistema de gestión con la 15.489 en su nueva versión 2016 que esperamos tener una traducción buena por parte de Inteco que nos funcione en nuestro país ¿verdad? Gracias efectivamente aún como les mencioné esa norma aún no tiene traducción en Inteco hay un plan para el próximo año y la 30.300 30.000 todavía no está para acreditación acá en el país entonces la que estaría para acreditación si fuera el caso sería la 15.000 pero en su nueva versión ¿verdad? en su traducción hasta que tenga una traducción en español ahorita como les mencioné ISO tiene su versión en inglés y igual si ustedes la quieren se puede conseguir con Inteco directamente esa sí está accesible inclusive la 30.000 también se puede conseguir con Inteco pero hasta el próximo año que el comité la pretende exponer para traducción vamos a tener pues lo más parecido a la versión 30.000 en español ¿alguien más con alguna pregunta o comentario? Si no es así igual yo les dejo ahí mi contacto con mucho gusto cualquier duda que luego surja o alguna consulta en cuanto a al tema con mucho gusto y muchas gracias por su atención bien agradecemos a Andrea Marín de parte de la comisión hacemos entrega de un obsequio en agradecimiento por su participación en este convivio vamos a pasar ahora a la última charla de este convivio propuesta de un modelo de requisitos archivísticos para un sistema de gestión para documentos electrónicos de archivo en Costa Rica módulo casos de experiencias a cargo del licenciado Rafael Alonso Cedeño Molina y la bachiller Yariela Soto Cubero Rafael Alonso Cedeño Molina es licenciado en archivística por la Universidad de Costa Rica coordinador de la unidad de archivo central del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud y Ciencia profesor en la sección de archivística de la Escuela de Historia de la UCR premio nacional José Luis Coto Conde 2016 otorgado por la Junta Administrativa del Archivo Nacional a la mejor investigación en el campo archivístico también tenemos a Yariela Soto Cubero bachiller en archivística actualmente se encuentra cursando la licenciatura en archivística en la UCR labora en el Instituto de Ferrocarriles como encargada de archivo central realiza supervisión de proyectos de gestión documental relacionado con fondos internacionales en proyecto ADAI apoyo de archivos iberoamericanos organización del archivo central y de archivo de gestión descripción clasificación y valoración de documentos en custodia coordinación del diseño y supervisión del cumplimiento de los requisitos del módulo de gestión documental para el sistema electrónico institucional del Instituto Costarricense de Ferrocarriles les damos un fuerte aplauso a ellos para iniciar con esta conferencia bien muy buenas tardes estimados colegas este quiero agradecer por parte de la compañera Yariela y de mi persona a los organizadores fue parte específicamente de Evelyn quien nos invitó a presentar este tema que fue un tema que presentamos hace dos años en el octavo convivio archivístico que trataba justamente esto donde fue donde presentamos nosotros el modelo de requisitos archivísticos para un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo ¿verdad? y como este convivio lo que trata de reto pero principalmente los logros de los avances que hemos tenido ¿verdad? pues en este caso me hago acompañar entonces de Yariela que para mí representa entonces un logro en lo que nosotros queríamos con este modelo cuando lo propusimos ¿verdad? que surge de un trabajo final de graduación de la Universidad de Costa Rica y tal les explico un poquito entonces esto indica que hay un avance ¿verdad? que por lo menos entonces este modelo le está sirviendo a alguien espero que a bastantes pero es un caso que yo conozco muy particular porque Yariela se ha acercado mucho conmigo en esta cuestión del modelo ¿verdad? y es lo que tenemos entonces intención de presentarles a ustedes en esta última ponencia Bien, entonces vamos a hablar un poquitito del contexto del modelo vamos a hablar unas generalidades del modelo los requisitos archivísticos principalmente pero muy muy someramente muy por encimita y cómo abordamos esto en las instituciones mediante un proyecto como tal ¿verdad? y pasamos específicamente a la parte de experiencia con Yariela de cómo abordó ella entonces este tema de implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos implementando la propuesta del modelo hablemos un poquitito del contexto del modelo ¿verdad? les decía hace un momentito que surge entonces como un trabajo final de graduación en la que participamos cuatro personas que fue defendido en el 2014 y que tuvimos esto es una modalidad de seminario que tuvimos la dirección de María Teresa Bermúdez actual coordinadora de la sección de archivística de la Universidad de Costa Rica y por supuesto dos lectores que fueron sumamente de apoyo y de gran insumo para nuestro trabajo que es Raquel Umaña actual docente de la carrera de archivística y Alexander Barquero director de firma digital quienes tuvimos el placer de compartir con ellos en la mañana en la mesa redonda entonces surge a raíz de este trabajo final de graduación nuestra metodología fue entonces tomar diversos modelos que podían servir en nuestro contexto social nuestro contexto costarricense sean modelos para sistemas de gestión de documentos electrónicos y las normas por supuesto que nosotros conocemos de 15.489 ahora habría que actualizarlos en su nueva versión 2016 y las normas 30.300 y 30.301 algunos modelos brasileños Morec 2001 2010 que nos costó también bastante entender y realizamos todo un análisis comparativo para nosotros tener los requisitos en este sentido propiamente del modelo ¿verdad? la siguiente ¿por qué es que nosotros consideramos que este modelo tenía que existir en el país? ¿por qué es que nosotros lo consideramos de esa manera fuera de lograr los objetivos que era pues un trabajo final de graduación nuestro objetivo final nunca fue el que pretendería cualquier estudiante que es graduarse ¿verdad? nosotros siempre tuvimos la intención todo el grupo de trabajo es aportarle algo a la realidad archivística nacional basado en estos sentidos de que estamos en un gobierno abierto que la transparencia administrativa todo esto que hemos venido hablando bueno los que también participamos en el seminario la cuestión de la transparencia al gobierno abierto el acceso a la información y el servicio al ciudadano bueno pues como lo hacíamos si nosotros no tenemos documentos accesibles disponibles y organizados y que en este sentido entonces de esta transparencia y esta necesidad que tienen las instituciones y el ciudadano como tal pues los archivistas tenemos un rol importantísimo en garantizar entonces estos factores en ser facilitadores de estos factores y otro elemento importantísimo que tomamos en cuenta es que más de 10 años de tener en el país el funcionamiento de un documento electrónico válido legalmente válido equivalente funcionalmente a nuestro documento papel escrito manuscritamente firmado manuscritamente entonces como es posible que teníamos más de 10 años de contar con el documento electrónico y no teníamos entonces un modelo que nos diera los requisitos básicos para que cumpliera cualquier sistema de gestión de documentos y también otro elemento la oferta que tenemos ahora en el mercado de empresas que nos ofrecen estos sistemas ya la implementación informática para sistemas de gestión de documentos entonces ocupamos un referente para poder decir bueno me están ofreciendo esto a ver si funciona o no también esta era nuestra intención con este modelo entonces fuera de diseñar desde cero un sistema o si bien entonces comparar y ver si nos sirve lo que nos están ofreciendo en el mercado cuál es la propuesta entonces en sí del modelo como tal quiero aclarar con esto tal y como tuvimos que empezar nosotros cuando fuimos estudiantes que era un modelo verdad que estábamos proponiendo nosotros como modelo y que era un sistema porque aquí apuesto que muchos están pensando que es la aplicación informática y no es un sistema de gestión ya la compañera anteriormente nos habló de sistemas de gestión que hay muchos sistema de gestión para el ambiente sistema de gestión para los documentos entonces sistema de gestión para la calidad etcétera en este caso es un sistema para la gestión de documentos entonces en ese sí que queríamos hacer la diferenciación para que quedara bien claro en ese sentido y un modelo entonces es un modelo es una referencia que nosotros podemos seguir de manera normalizada cada uno de los archivistas o las personas que estén involucradas en el diseño y desarrollo de un sistema de gestión que tuvieran un parámetro entonces como actuar quedando claro entonces esas dos definiciones el objetivo de este modelo es definir los requisitos efectivamente archivísticos específicamente para el diseño y desarrollo de un sistema de estos no la aplicación informática repito el alcance para todo el sistema nacional de archivos de Costa Rica y cualquier organización involucrada o interesada en desarrollar este tipo de sistemas y establecemos responsabilidades para los jerarcas los informáticos los archivistas los gestores de tecnologías cualquier personal involucrado con la gestión documental porque ya vimos la gestión documental es un proceso estratégico dentro de una institución transversal ¿cuáles son las limitaciones del modelo? bueno son requisitos para un sistema no estamos hablando de requisitos documentales cada institución tiene que establecer cuáles son los requisitos para sus diferentes tipologías documentales y sus diferentes series documentales estos son requisitos de sistema y es importantísimo que sea que cuenten o no cuenten en las instituciones con los instrumentos los diferentes productos archivísticos es totalmente necesario entonces si no lo cuentan lo agregan dentro de su proyecto y si ya los tienen perfecto podrían entonces iniciar con un diseño y desarrollo de sistema de gestión para los documentos pero no sin antes tener entonces nuestras valoraciones documentales los esquemas de metadatos los diferentes perfiles y usuarios dentro del sistema nuestro por supuesto cuadro de clasificación que es el elemento o la columna vertebral del sistema y demás diversos productos archivísticos que son base para que este diseño para que este sistema funcione y gestione documentos que ya la compañera anterior nos explicó que es un proceso el proceso de gestión documental tiene que tener como salida documentos fiables íntegros usables y auténticos ¿verdad? eso es lo que tiene que darnos como resultado el sistema ¿cuál es la ventaja también con este modelo? bueno que estamos abarcando toda la gestión documental estamos integrando desde la captura del documento porque a veces nos venden tal vez sistemas solo para la mensajería de los documentos o lo que llamamos la recepción la entrega el envío de los documentos o a veces nos venden partecitas ¿verdad? para hacer la diferente gestión de los documentos pero en este caso nosotros estamos integrando todos los requisitos estamos hablando del acceso documental estamos hablando de la parte descriptiva que la ISO 15489 no nos da la parte descriptiva sino que la mete un poquitito más en la parte de clasificación todo esto está integrado es un modelo de alcance nacional pretende reducir costos nos sirve de parámetro como decía al principio para que ustedes revisen si lo que le están ofreciendo a ustedes como sistema de gestión de documentos cumple con requisitos básicos técnicos archivísticos y por supuesto que cumple con todo el parámetro de normas a nivel nacional ¿verdad? que fue un análisis que también tuvimos que decir para poder adaptar y crear nuestro modelo que sirva a nivel nacional propiamente entonces los requisitos lo que abarcan dentro del modelo como tal son requisitos de captura de clasificación de descripción de acceso y seguridad de trazabilidad de evaluación documental de conservación administración del sistema y metadatos no sé si a alguno le falta algo ahí no está completo son diversos requisitos que son básicos para que gestionemos adecuadamente los documentos y tengamos el producto que son documentos auténticos íntegos fiables y usados la parte de captura para nosotros es sumamente esencial ¿verdad? la captura es donde realmente tomamos el documento y decimos que es de archivo y comienza a jugar dentro del sistema desde ese momento ya no tenemos por qué estamos invertiendo por cuánto tiempo va a durar en el sistema quiénes van a tener acceso cómo lo vamos a describir cómo lo vamos a recuperar ya eso está establecido desde priori ya no es como los sistemas en gestión en papel donde nos encontramos los fondos acumulados y tenemos que darle tratamiento en una parte digital no nos puede suceder esto para eso están los requisitos en la parte de captura que tenemos la incorporación y el registro son dos elementos importantísimos que tal vez a veces nos cuesta entender y que en la parte de papel se tiene que dar no es que existe y se creó con varita mágica a partir de la parte digital no en papel existe que la incorporación es donde decidimos si el documento como tal es de archivo o no ustedes en las instituciones las secretarias reciben un documento y no tienen que revisar si es para la oficina verdad pues desde ese momento uno está diciendo sí este documento lo voy a recibir y es de archivo como tal y comienza a jugar dentro del sistema esto lo que da es la incorporación ese policía que está al puro frente revisando usted sí usted no verdad y el registro que hace realmente hacer y hacer constar validar de que el documento es de archivo y que pertenece al sistema verdad que es lo que hacemos en papel un registro tal vez de entrada y salida de documento donde llenamos los diferentes datos descriptivos del documento y a partir de ahí comienza a jugar verdad a formar parte del sistema con eso es que tenemos entonces capturados los documentos registrados son documentos que cumplen requisitos que tienen que estar dentro del sistema pero en la parte digital no podemos estar jugando a que sí o a que no a que sí me sirve y luego ya no me sirve verdad como lo haríamos en papel que tal vez vamos y quitamos la hojita que decimos no que hace esto aquí archivado y lo quitamos verdad en digital esto no puede suceder y la captura entonces tiene todos los metadatos respectivos acceso a valoración a descripción a preservación verdad desde un inicio de que es capturado porque si no el documento no puede ser gestionado si no tiene estos metadatos vamos a tener entonces con todas estas condiciones ya el documento desde que ingresa y entonces lo tenemos decimos que es un documento capturado la fase de captura entonces la parte de clasificación bueno que hubo preguntas en la mañana también y lo hemos conversado nuestra propuesta por supuesto entonces es y aquí lo que me quiero referir es que tengamos claro cuáles son los productos que nosotros obtenemos de cada fase de la gestión que es lo que estamos nosotros garantizando porque a veces me atrevo a decir con las experiencias que he visto no tenemos claro para qué clasificamos para qué describimos para qué conservamos verdad entonces aquí yo quisiera insistir que la clasificación como tal entonces es la columna vertebral del sistema pero esta clasificación ya tiene que estar dada a priori hay que diseñarla o programarla dentro del sistema verdad yo no puedo comenzar a acumular documentos y luego voy y los clasifico como lo hacemos en papel eso no funciona así en la parte digital entonces qué es lo que tiene que ser el sistema fuera de aplicarme entonces toda la clasificación que la va a hacer desde la captura me tiene que permitir el sistema entonces la configuración y la administración del cuadro de clasificación estamos de acuerdo que las instituciones no son estáticas las funciones los procesos no son estáticos ni mucho menos hablar de la parte estructural verdad que por eso no lo tomamos en cuenta aquí la parte orgánica es entonces que me permita hacer esas diferentes modificaciones al cuadro de clasificación conforme evoluciona o cambia mi institución por supuesto la administración de expedientes verdad bajo todo ese esquema de clasificación documental que ya tenemos establecido porque al fin y al cabo porque nuestra propuesta lo que da son una gestión por procesos porque ya lo vimos desde la parte calidad que lo que promueve es un enfoque a procesos entonces al fin y al cabo si nosotros trabajamos por procesos lo que tenemos son puros expedientes como nuestras series documentales la otra podrán haber series documentales simples que algunos informes tal vez pero lo dudo muchísimo cuando trabajemos bajo un enfoque por procesos entonces lo que vamos a tener es puro expediente y la foliación electrónica es otro de los requisitos que viene aquí dentro del modelo no la foliación documental como la conocemos ahorita en papel esto no funciona así en la parte digital sino lo que hablamos son de asientos electrónicos que se asignan por orden consecutivo cronológico ascendente es decir lo más viejo de primero se le asigna un número al documento como tal que es el número de asiento y el sistema tiene que permitirme generar los índices ¿verdad? este que es lo que me da la validez jurídica a ese expediente como tal y los que tuvimos en el seminario vimos la intervención de María Teresa cuando se refería en este sentido de que esta parte de la foliación me da la seguridad jurídica de los actos del expediente como tal y que sirva de prueba entonces en esta parte nosotros promovemos la foliación electrónica bajo el sentido de asientos ¿qué vamos a tener como resultado? vamos a tener un documento totalmente relacionado a un expediente documentos que van a estar relacionados a una serie documental documentos que van a estar asociados a un proceso y documentos que van a estar asociados a una función siguiendo entonces esa escala que trabajamos nosotros por procesos función proceso actividad el tipo documental y mi serie documental la parte descriptiva fue otro plus que nosotros incorporamos dentro del modelo porque en la ISO 15489 está incorporada la parte de clasificación que habla mucho de los vocabularios de las indesaciones etcétera nosotros incorporamos esta parte de requisitos de la descripción pero entendamos para qué sirve la descripción la descripción tiene dos vías una de ellas es que me sirva de control y la segunda es que me sirva de acceso entonces las diferentes partes descriptivas que nosotros vamos a implementar dentro del modelo me tienen que servir para eso para controlar y para hacer accesible los documentos y la información que contiene cómo se van a representar esa parte descriptiva tal vez para que nos lo imaginemos un poco a puro metadato los metadatos existen muchos tipos de metadatos y uno de esos tipos de metadatos son los descriptivos entonces es esta parte donde los vamos a tomar en cuenta ¿qué voy a tener entonces como resultado? un documento con significado que es lo que más nos interesa a nosotros y hablábamos esto también lo vimos en el seminario que hablábamos de la parte de preservación digital que es lo que nosotros queremos resguardar que es lo que queremos conservar y hacer accesible el significado de los documentos no los soportes yo no hago accesible un pdf no hago accesible un .doc lo que hago es accesible es el contenido que tiene y la única manera de hacerlo entonces es dándole significado relacionando esos documentos describiendo como tal esas relaciones acceso y seguridad es otro de los requisitos que tiene también el modelo para implementar dentro del sistema y para qué establezco entonces condiciones de acceso y seguridad para controlar ese acceso y uso que van a tener los documentos dentro del sistema entonces le vamos a poner cameritas a cada uno de los documentos para que sigamos siempre el trazo de ellos dentro del sistema garantizando que únicamente las personas autorizadas tengan cualquier tipo de permisos que le demos pero serán realmente los permisos que necesitan aplicarse dentro del sistema vamos entonces a implementar condiciones de acceso durante toda la vida del documento toda su permanencia dentro del sistema mecanismos de seguridad para que tengamos siempre íntegros los documentos que es una de nuestras obligaciones y muy importante también la continuidad del negocio si el sistema como cualquier sistema de gestión en este caso me está gestionando documentos de archivo necesito garantizar a la institución de que van a continuarse en caso de que tenga algún fallo en el sistema debe haber algún plan de contingencia para que eso siga funcionando porque ya dijimos que la gestión documental es transversal la ocupa toda la institución y algo podría ocurrir si la institución no tiene a mano sus mecanismos de gestión documental que vamos a tener que vamos a tener como resultado entonces un documento de archivo que puede ser usado o las personas que tienen autorización para hacerlo van a ser usables durante el tiempo establecido para que ese documento permanezca dentro del sistema va a estar íntegro y va a estar seguro que son las condiciones que nos interesan en este caso dentro del sistema de gestión para los documentos muy relacionado con este tema están los requisitos del trazo de la trazabilidad de los documentos ¿para qué entonces hacemos la trazabilidad? para conocer entonces para implementar esas acciones que nos permitan tener todo el trazo del documento en cualquier momento es como si le pusiéramos un aparatito GPS donde me indica por el camino en el que está el documento y por donde va ¿verdad? ahí garantizamos entonces esta seguridad y esta integridad ¿quién lo realizó? ¿qué le hicieron? ¿cuándo lo hicieron? ¿cómo lo hicieron? ¿quiénes lo hicieron? eso es lo que nos lo que nos interesa para eso entonces el sistema tiene que implementar ciertos registros bitácoras ¿verdad? que nos evidencian todo el funcionamiento de lo que ha pasado hay dos vías en este en este trazabilidad dentro del sistema hay dos formas de verlo dos vías dos niveles una de ellas es la trazabilidad del sistema de qué es lo que hace el sistema con los documentos y la otra es la parte de la trazabilidad del documento como tal que hace el documento dentro del sistema ¿verdad? entonces tenemos ahí esas dos vías y por supuesto el sistema nos tiene que generar estos informes de qué es lo que pasa a nivel de sistema y qué es lo que pasa a nivel de documento ¿qué vamos a tener como resultado entonces dentro de esta parte del proceso? vamos a tener documentos trazados en todos sus movimientos a nivel de sistema a nivel bueno en este caso son requisitos para el nivel del sistema y todos los cambios que ha sufrido entonces eso es lo que vamos a tener como resultado la parte evaluativa aquí también ahora que llego a este tema quisiera aclarar que el sistema no me hace clasificaciones documentales no me hace tablas de plazos no me hace tablas de acceso ¿verdad? aquí lo que viene el sistema es a operativizar la gestión documental aquí el sistema no me va a hacer las tablas ¿sí? nosotros somos quienes le codificamos le integramos dentro del sistema todos los plazos de retención siempre asociados a las series documentales rescato aquí con esto de que las condiciones de acceso los plazos de conservación todo en estos dos sentidos en específico está siempre relacionado a la serie documental por eso el esqueleto la columna vertebral del sistema es la clasificación ¿sí? porque todo va a estar asociado a una serie documental el documento el acceso la parte de valoración la descripción todo está asociado a la serie documental entonces como dije la parte evaluativa lo que me va a hacer es implementar la parte de disposición final lo que nosotros conocemos entonces como la transferencia y la eliminación y por supuesto un pasito antes que la selección ¿verdad? solo que está muy ligado el sistema me tiene entonces que seleccionar para eliminar y tiene que seleccionar para transferir ¿verdad? si es necesario una transferencia a otro tipo de custodio y con esto rescato de que la parte de archivos de gestión y las partes de archivos de central en un sistema como esto no existe ¿sí? el documento es generado es capturado por el sistema e inmediatamente comienza a jugar en una conservación yo no tengo que estar haciendo divisiones de que si esto es gestión y que esto es central no simplemente hay un custodio asignado a ese documento como tal y que podría variar en algún momento ¿verdad? por eso aquí ya no hablamos tanto del ciclo de vida de los documentos sino hablamos de un ciclo continuo que es también la parte teórica que hemos visto entonces simplemente el documento tiene asignado una etiquetita desde la captura por cuánto tiempo vive dentro del sistema ¿verdad? y tiene que hacerme entonces esos cambios de custodios que podríamos reflejarlo en realidad como una transferencia y tiene que inmediatamente tirarme todas las alertas y permitirme hacer la eliminación o lo que hablamos del borrado dentro de los sistemas ¿verdad? y el borrado seguro tiene que ser cuanta copia haya y cuanta reproducción habla que nos explica ahora Alexander que puede existir de un documento ¿verdad? por el miedo a perderlo entonces entre más copias más hay que borrar ¿qué voy a tener como resultado? un documento transferido custodiado siempre va a haber un custodio de ese documento durante el tiempo que se le establezca y con la posibilidad de que se vaya a eliminar en algún momento porque el sistema ya tiene codificado eso la parte de conservación es otro de los requisitos que nosotros incluimos dentro del modelo y con eso también quisiera aclarar de que los requisitos del modelo son para un sistema de gestión la conservación está por aparte ¿si? la conservación tiene otro tipo de sistema y otro tipo de requisitos que me permiten la permanencia del documento como tal en un tiempo determinado ¿verdad? nosotros no obstante pusimos algunos requisitos básicos en este sentido para que el documento garanticemos la integridad intelectual ya que estamos hablando no estamos hablando del soporte en el papel tenemos que hacernos porque el soporte y el contenido del soporte están pegados y no tenemos otra opción más que conservar el papel pero en digital esto está totalmente separado y yo lo que necesito conservar íntegro auténtico es esa permanencia y esa cuestión intelectual del documento sin importar la tecnología donde resida etcétera ¿verdad? ¿qué necesitamos de requisitos acá en la parte de conservación? bueno, tener el repositorio digital que lo vimos en la parte del aquí estoy viniendo todo del tercer seminario ahorita que acabamos de pasar en la parte de preservación digital ¿verdad? que tenemos un repositorio con todos sus requisitos tenemos que por supuesto tomar en cuenta la obsolescencia tecnológica todo lo que hemos visto hoy en la mañana también y mecanismos para restampado de tiempo migración etcétera que lo conversamos un poco en la mañana ¿qué vamos a tener como resultado? un documento auténtico un documento íntegro y usable a largo plazo la administración del sistema son otros requisitos más que incorporamos dentro del modelo que lo que nos permite es la funcionalidad del sistema como tal son todos aquellos requisitos que me permiten monitorear cómo está trabajando el sistema y que permanezca teniendo los resultados que nosotros propusimos desde un inicio aquí hablamos de rendimiento y escalabilidad requisitos normativos que el sistema siempre tenga esa capacidad de cuanto requisito normativo no haya lo podamos implementar de que si empezamos por tal proceso para aplicarlo a tal proceso de trabajo dentro de nuestras organizaciones de que el sistema sea capaz de implementar otros procesos más nosotros como decía Alexander también en la mañana no tiene que ser perfecto el sistema al inicio sino que podríamos empezar por alguna partecita algún proceso dentro de la institución y comenzar a implementar el sistema por ese procesito en específico y la gestión de informes por supuesto para ver todo el comportamiento del sistema es esencial la gestión de metadatos no se nos puede quedar por fuera ya les hemos venido hablando dentro de los requisitos del modelo los metadatos yo no sé yo los veo como esos bichitos que se le adhieren al documento que nunca se le van a zafar al documento que van a estar con él y que es la única manera que me permita gestionarlo en papel no vemos los bichitos más que los ácaros no sé si pongo un microscopio pero la parte aquí del sistema son todos esos montón de datos que me describen el contexto el contenido y la estructura de los documentos que me permitan entonces accesarlos evaluarlos clasificarlos capturarlos durante toda su gestión así es como deberíamos tratar de ver los metadatos y bajo un concepto archivístico porque todo el mundo le pregunta ¿qué son los metadatos? datos sobre datos ya estamos cansados de escuchar esto hablemos entonces en términos archivísticos que son los datos que me describen el contenido el contexto y la estructura de los documentos habrán un montón de tipos de metadatos que los podemos clasificar los descriptivos los tecnológicos los administrativos etcétera y que para eso tenemos diferentes modelos internacionales que nos permiten crear los esquemas e implementar los esquemas de metadatos entonces esto no se nos puede ir dentro de nuestro modelo siguiente ¿qué vamos a tener como resultado? un documento totalmente asociado a su contenido a su contexto y a su estructura y con la capacidad de ser gestionado no hay forma de gestionar los documentos electrónicos dentro del sistema si no tienen metadatos simplemente no existen finalmente para ir cerrando entonces bueno hemos hablado muy bonito muy teórico ¿verdad? ¿qué vamos a hacer con el sistema? pero ahora ¿cómo lo implementamos dentro de las organizaciones? que es la parte que ya vamos cayendo con las experiencias que queríamos traer acá ¿cómo visualizo entonces este proyecto de desarrollo de diseño y desarrollo de un sistema dentro de la institución? nosotros en nuestra propuesta y fue también lo que hablamos en la mañana un trabajo interdisciplinario ¿verdad? que ocupamos diferentes ideas diferentes formas de trabajo que incorporamos la parte informática la parte chifística y la parte administrativa con sus diferentes formas de abordar los proyectos ¿verdad? porque en este caso nosotros lo visualizamos como un proyecto por eso hicimos este cuadro comparativo dentro de las diferentes formas de gestionar un proyecto en este caso desde la parte informática administrativa y la de nosotros de gestión documental para ver entonces qué empataba con qué ¿verdad? y aquí lo que estamos viendo específicamente en que esto es un diseño de un sistema de gestión un sistema de gestión cualquiera que sea tiene fases de liderazgo de planificación la parte evaluativa la parte de evaluación y mejora la parte operativa es donde específicamente interviene en nuestro caso la 15489 que nos explica cómo hacer entonces la gestión documental ¿verdad? pero tenemos que verlo de manera global cuáles son todas las fases que implica el desarrollo y el diseño del sistema como tal en las instituciones ahí tenemos no puedo ahondar por cuestiones de tiempo en este tema ¿estamos bien? ¿sí? entonces vamos a considerar dentro de este proyecto fases de iniciación planificación implementación medición de resultados control y seguimiento son las fases básicas en las que concuerda cualquier parte de proyectos la parte administrativa la parte informática y la parte de nosotros de gestión documental ¿qué recomiendo entonces intensamente en esta parte que quiero compartir con ustedes? que planifiquemos esta es la parte más importante entonces para llegar a un desarrollo de un sistema de esto contando o incorporando dentro de esa planificación el desarrollo de los instrumentos archivísticos nuestros productos archivísticos con lo que nos vendemos ¿verdad? esto es lo más importante incluirlo que identifiquemos los requisitos documentales que no son los del sistema sino los requisitos de cada tipología documental que desarrollemos que diseñemos estos sistemas de forma integrada de forma interdisciplinaria como lo vimos en la mañana y que principalmente entendamos lo que estamos pidiendo lo vimos en la mañana que los informáticos están esperando que nosotros le digamos que ocupamos ¿verdad? entonces entendamos que vamos a pedir ¿si? no pedir por pedir sino intentamos específicamente cuáles van a ser los productos y los resultados de lo que estamos pidiendo con esto cierro mi intervención explicando la parte teórica del modelo no sé si fue brevemente o tardé un montón pero quiero dejarlo entonces que Yariela nos cuente su experiencia ¿verdad? cosa que a mí me complace mucho porque fue nuestra intención con la propuesta dentro la propuesta del modelo tal y como expliqué al inicio de que para mí con que a una persona le haya servido para mí es más que suficiente ¿verdad? creo que nuestro objetivo entonces fue lo logramos de que a alguien le sirviera entonces este modelo para trabajar para ser archivistas de calidad lo que requieren las instituciones lo que demandan las organizaciones entonces yo quiero dejarle la palabra a Yariela para que nos cuente su caso de experiencia en el INCOFER muchas gracias bueno buenas tardes mi nombre es Yariela yo trabajo como encargada del archivo central del INCOFER y bueno yo les voy a contar según mi experiencia en lo que yo he vivido como fue que desarrollamos este modelo ¿verdad? quiero decir primero que todo que cualquiera de ustedes que lo utilice podría ser de una manera muy distinta de la que yo la hice pero vamos a ver un poquito para contextualizarlos en como se da el sistema bueno primero que todo este proyecto surge bueno se empieza a hacer un cartel desde el 2009 yo estaba iniciando la carrera archivística este y ya se empezó el cartel de este sistema por lo cual no yo no participé en el 1995 como ustedes saben el INCOFER tuvo un cierre técnico y se perdieron las plazas se perdió la plaza de archivista y estuvo abandonado por muchos años hasta el 2011 este se contratan servicios profesionales pero el rezago es muy grande realmente a la actualidad este todavía estamos un poco atrasados en lo que es la gestión documental también es importante mencionar que yo entré en el 2016 y yo me gradué en el 2016 también ¿verdad? entonces en ese momento yo vengo recién graduada la semana que entro en COFER me dicen vamos a implementar un sistema de gestión de documentos electrónicos y yo pero yo entré en pánico ¿verdad? entonces también esto lo digo para demostrar que cualquier persona en cualquier momento podría tomar un proyecto de este tipo porque a mí me dijeron sistema de gestión electrónico y yo dije ¿y yo cómo? ¿verdad? pero con este trabajo vamos a ver que cualquiera puede hacer frente a un proyecto de este tipo otra de las bueno yo no voy a entrar demasiado como en cada una de las etapas como si lo hizo Alonso porque ya él determinó muy bien que tiene cada etapa entonces yo agarré esa tesis preocupada porque yo dije ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago? ¿verdad? entonces empecé a leer la tesis me la habían mencionado en la universidad y yo dije voy a leérmela a ver qué porque me decían 15489 y que la norma hizo 9001 pero yo llegué y pregunté ¿cómo vamos a hacer este sistema? a la informática de mi institución ¿verdad? y la respuesta fue usted no se mete chiquita porque esto no tiene que ver con usted pero nosotros sabemos los archivistas que el diseño de un sistema electrónico de documentos le corresponde al archivista y somos los archivistas que sabemos qué debe tener el informático es una gran ayuda pero él va a programar lo que nosotros le digamos que debe tener el sistema entonces yo lo divido en dos etapas que fue el diseño de la herramienta tecnológica y lo que fue la parte de la implementación en una primer parte que es el diseño de la herramienta leyendo un poco lo que se desarrolló prácticamente se trató de aplicar todo ahora yo no fui tomada en cuenta ni mi compañera que estuvo anteriormente para establecer los requisitos o el cartel una particularidad es que el cartel realmente nos permitió abarcar lo que se planteaba en este trabajo entonces tuve esa facilidad entonces en una primera etapa este bueno de captura clasificación donde descripción acceso y seguridad trazabilidad evaluación conservación administración del sistema y metadatos los que veo en azul lo que fue captura clasificación metadatos administración del sistema y trazabilidad se tomaron tal cual lo planteó el modelo que ya mi compañero Alonso mencionó muy bien verdad en cuanto a la descripción está en rojo porque lamentablemente el modelo que desarrollamos no tiene esta parte de descripción porque porque el cartel no nos permitió verdad avanzar hasta esta fase y incluirlo ya era un costo adicional en la contratación con respecto al acceso y seguridad de evaluación y conservación se tomaron en cuenta la mayoría pero se hicieron algunos cambios ¿por qué? porque el modelo lo que a uno le brinda es un marco referencial le dice a usted estos son los requisitos usted puede utilizarlos pero usted puede no utilizarlos lo que yo digo es que cada uno de los requisitos que presenta el modelo son básicos por diferentes razones se tuvieron que excluir uno que otro pero si yo recomiendo cualquier persona que vea el documento que vea el modelo que es totalmente aplicable y totalmente recomendable en la parte de acceso y seguridad nuestro sistema presenta dos tipos de acceso que es libre o restringido el ingreso al sistema se hace por medio de un identificador único y la persona no hay un medio de autenticación como lo es firma digital como si lo establece el modelo que ojalá usted pueda entrar y autenticarse con firma el modelo original me dice que tenga restricción en los intentos pues el sistema de nosotros no tiene restringidos los intentos son ilimitados y con un código una clave usted entra no tenemos firma digital en esta parte porque el sistema si cuenta con firma digital en cuanto a la evaluación en la parte de lo que es asignación de plazos se pueden hacer de dos maneras automática y manual la mayor parte se hace manualmente se hace automáticamente una vez que se ingresa el código de clasificación está ligado a los plazos que va a tener el documento y únicamente se ingresa manual de forma manual aquellos que tengan una singularidad por ejemplo los expedientes judiciales que no sabemos cuando van a culminar su etapa hasta que culmine su etapa la persona encargada sí tendría que decir ya este caso cerró y ahí empieza a correr lo que es la vigencia en esta etapa algo muy importante bueno es que el modelo menciona que debe tener una manera de transferir de forma externa en este sentido el sistema no lo tiene ¿por qué? porque bueno no sé cómo le voy a transferir mis documentos en este momento archivo nacional y yo creo que es la duda de muchos pero bueno archivo entiendo que ya está trabajando de alguna forma en que yo voy a poder remitirle esos documentos digitalmente y hasta el momento estamos esperando alguna directriz y por lo tanto no podemos ahorita no sabíamos cómo lo vamos a hacer entonces él tiene acceso dentro del sistema transfiere dentro del sistema pero no a otras instituciones en cuanto a la conservación no cuenta con resellado de tiempo consideramos que el sistema es un sistema de gestión se resellarían aquellos documentos que vayan a ser transferidos al archivo nacional lo cual se va a hacer con un sistema de preservación digital pero en cuanto el archivo nacional no haya emitido directrices con respecto a esto sería como un poco adelantado ¿verdad? la etapa de implementación y es la que a mí más me gusta porque digamos yo les digo esto anterior ustedes lo pueden agarrar y hacerlo tal cual les va a funcionar es más si no tienen algunos de estos puede que luego haya alguno que otro error si pueden incluirlos todos sería excelente pero en la etapa de implementación es yo ahora ¿cómo hago para hacer esto? si en la institución no tenemos funciones no tenemos procesos no hemos levantado procesos hay un montón de cosas que hacen falta y yo creo que la realidad de muchos archivistas porque a uno le han dicho bueno usted implementa un sistema de gestión cuando usted tiene tablas de plazo cuadro de clasificación y ya y a mí yo entré y me dijeron tiene que hacerlo ¿y qué vamos a hacer? yo pensé sentarme y llorar un rato ¿verdad? o salir corriendo y más uno empezando en esto pero pero la tesis o el trabajo el modelo de requisitos por dicha también establece cómo usted lo puede abordar entonces después de que usted se siente se preocupa un rato y se pone ¿verdad? yo lo que recomiendo es escoger una metodología ya el trabajo establece cómo usted puede hacerlo en cuántas fases en mi caso yo escogí la metodología DIRPS que es en ocho etapas que es para un sistema de gestión documental y posteriormente hice un diagnóstico según esta metodología que me dice cómo tengo que ir haciendo recabando haciendo el análisis de requisitos entonces yo dije bueno de esta etapa me falta esto de esta otra etapa me falta y con eso yo hice un diagnóstico se planificó lo que hacía falta y a trabajar en cuanto a esta metodología cuando inicio la implementación o ver cómo hago para alimentar el sistema yo estaba en la identificación de requisitos y en el diseño de un sistema de documentos porque los informáticos me pidieron para mañana necesitamos los requisitos claro yo venía ya trabajando un poquito antes previendo que se iba a ser necesario pero entonces se han ido trabajando paralelamente que quiero decir que eso es una ventaja que el sistema me permite ir haciendo el diseño de la herramienta tecnológica los requisitos ¿verdad? diciendo al informático necesito que tenga esto y esto y en la tarde me voy a trabajar en lo que me hace falta tablas de plazo cuadro de clasificación entre otros bueno después del diagnóstico que yo hice de lo que me faltaba para poder implementar el sistema se hizo una planificación donde es muy 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 importante establecer un grupo interdisciplinario un representante administrativo abogado ser archivista lo que el informático una vez esto hecho pues pasamos a documentar los procesos y en esto no habían procesos y el archivista bueno en mi caso con ayuda de la parte administrativa estamos levantando los procesos para poder establecer un cuadro de clasificación que a su misma vez me traerá la normalización de lo que es plantillas series absolutamente todo verdad y entonces una vez que usted ya tiene planificado todo pues que queda trabajar entonces desde que se empezó a diseñar la herramienta también se empezó a trabajar entonces vamos cubriendo lo que está hablando de plazos cuadro de clasificación y algo que yo sí quiero mencionar que es muy importante es el cuadro de clasificación yo le he mencionado a Alonso o sea el cuadro es el eje fundamental del sistema sin un cuadro de clasificación el sistema no puede utilizarlo y yo dije y por procesos esa es la segunda palabra de terror verdad por procesos y yo dije pero como si yo lo que he visto es orgánico y mi institución lo que tiene es un cuadro orgánico yo lo que digo es que nos han asustado mucho con el tema de procesos pero no es nada del otro mundo para implementar un sistema necesito un cuadro de clasificación por procesos o funcional y para hacer yo un cuadro de clasificación por procesos necesito hacer el análisis funcional entonces procedamos de una mesa el de procesos que además es parte de los altos estándares de calidad y trae demasiados beneficios cuando yo empiezo a ver que yo voy a normalizar todas las plantillas y que a la vez que yo estoy tratando de tener todos estos insumos para el sistema me doy cuenta que también se me va a ordenar la parte documental yo sé que esto es para documentos electrónicos pero para los que trabajamos en el archivo tiene un impacto en la parte de documentos vamos a ir organizando y vamos a estar como a cuentas con el archivo nacional cuando nos lleguen a inspeccionar para terminar este que ventajas tengo yo con la implementación de este modelo usted lo puede tomar como como que tirada verdad ahora me toca hacer esto o plantéselo como una oportunidad de mejora no solo de ustedes sino de la institución es un perfecto marco referencial esta es la principal ventaja es una guía no es obligatorio no es que si no se hace de alguna de exactamente como ahí dice y no va a funcionar es un marco referencial que le va a servir a usted para saber que ir haciendo paso a paso otra de las cosas es que es totalmente adaptable a cualquier institución tal vez usted no puede ponerle la parte de descripción o la parte de evaluación pero usted puede adaptarlo a lo que usted tiene en esta oportunidad de mejora le va a permitir documentar los procesos cuadro de clasificación por procesos usted va a tener determinados los procedimientos que al final de cuentas nos van a ayudar para manuales de puestos donde no tenemos o para el catálogo de trámites que pide Mideplan son muchos los beneficios que salen a partir de la implementación de un modelo como este y además plantilla normalizada me va a permitir a mí facilitar tener un manual normalizado de las tipologías documentales de mi institución favorece la gestión de calidad como ya nos había comentado la compañera trabajar por procesos trazabilidad esto me gusta mucho el sistema determina absolutamente todo quién lo cambió quién lo modificó por qué se hizo algunas cosas pueden modificarse dentro del sistema pero se deja anotado por qué se hizo entonces creo que como archivistas esto nos interesa muchísimo no hay como escapatoria no hay quien dijo yo no lo hice yo no lo contesté y una de las más importantes y yo creo que es un valor agregado como archivistas o en mi caso este cuando yo llegué no y nos pasa mucho es verdad que al archivista no nos toman en cuenta verdad pero al ver todos todos todas todas las ventajas que nos trae un modelo como este se ha visto como se ha ido ordenando la casa verdad y entonces creo que que le ha dado un valor mayor al archivo central en su aporte que ya no me ven o ya no ven al archivista como aquel que está en un cubículo sino como que es alguien que ayuda en la administración activa verdad y a mejorar los procedimientos y procesos de la institución y un valor agregado al archivista que a mí me gusta mucho es que ya no tenemos que esperar que venga el ingeniero industrial para que nos monte los procesos o levante los procesos como archivistas nos han formado y podemos hacerle frente a los procesos nosotros estamos capacitados para levantar los procesos de una institución y eso creo que al perfil del archivista le genera un valor agregado este para concluir les recomiendo utilizarlo si alguno está pensando le han propuesto y ustedes dicen no tengo nada en orden yo les digo adelante el modelo les da la facilidad que ustedes empiecen y vayan ordenando la casa yo recomiendo hacer un diagnóstico de cómo está su institución tomando una metodología se los va a facilitar muchísimo y una de las bueno dos cosas que yo le comentaba a Alonso ya para terminar que me generaron dudas y aclaro que no tienen que ver creo que se escapan del modelo pero yo estaba implementándolo y yo dije bueno quisiera saber qué hago en la parte de captura me gustaría me hubiera gustado ver procedimientos o lineamientos ya establecidos para ver cómo yo trato los documentos electrónicos que me entran en una ventanilla digital ¿verdad? yo le decía quizá que ya eso sería un modelo para la implementación de una ventanilla digital en una institución porque surgen dudas de si me entra por una sola parte si lo hago en varios módulos sería excelente que me dijeran cómo yo puedo ir normalizando la digitalización todo lo que yo tengo que hacer en esta parte y por último en los mecanismos de preservación que creo que eso va más para un sistema de preservación de documentos el modelo determina algún metadato para la preservación pero sin duda esto tiene más que ver con lo que va después que estamos esperando los lineamientos del archivo nacional para ver qué podemos hacer para transferir la documentación pero en general mi opinión acerca del modelo de requisitos archivísticos es que le va a funcionar a cualquier persona incluso cuando está montando el cartel porque ya hay un precedente ya yo sé lo que yo voy a necesitar y adelante porque verdaderamente que ha sido de mucha ayuda para los archivistas gracias vamos a abrir el último espacio de preguntas muchísimas gracias a ambos por sus intervenciones bastante interesante me parece el tema no sólo en la parte metodológica que aplicó Alonso sino ya en la parte práctica que eso es lo que ocupamos ver mucho los archivistas me interesaría un poquito Yariela tal vez que nos expliques como bueno fue toda una hazaña verdad como atropellado el proceso implemente tenemos que hacer eso del sistema entonces tal vez si nos hablas un poco bueno esto es un modelo que está lo que está en implementación entonces conocer un poco como si eso se va a materializar en algún tipo de herramienta electrónica para la gestión de los documentos y son como dos preguntas en una la otra sería como durante todo este proceso de implementación del modelo que problemática ha existido en cuanto a la implementación con la gente eso es como algo con lo que también tenemos que lidiar gracias bueno con respecto a la herramienta tecnológica ya se materializó la herramienta ya se diseñó los informáticos la herramienta está lista y tiene todos los requisitos los metadatos necesarios eso ya está lo que ahora nos toca es como institución alimentar lo que debe tener ese sistema lo que el sistema necesita para poder funcionar que son cuadro de clasificación vigencias bueno básicamente ¿verdad? plantillas normalizadas nos falta todavía y desde el año pasado se ha venido trabajando en la creación de tablas de plazo identificación porque digamos en institución en COFER se ha tenido que identificar el fondo porque ni siquiera teníamos identificado completamente esto ¿verdad? entonces en la implementación se está trabajando actualmente estamos en la etapa de trabajar ¿verdad? pero la herramienta ya está y eso era lo que yo les decía que perfectamente uno puede materializarlo dejarlo ahí por un momento mientras yo completo me permite hacer eso ahora ¿qué problemática se ha tenido? bueno eso ha sido yo creo que lo más difícil principalmente con la gente de la institución ¿verdad? yo digo que sin el apoyo del jerarca es muy 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 difícil y creo que eso fue al inicio lo más complicado que no no se entendía muy bien que el módulo de gestión documental o el sistema era algo institucional un proyecto institucional ellos creían que eso era algo que solo lo iba a manejar el archivo ¿verdad? entonces ha sido un poco venderles la idea de mire usted ya no va a tener tantos documentos es más si usted mete al sistema el sistema de una vez le va a decir para dónde va ese documento y usted no va a tener que complicarse después en devolverse a revisar todo entonces ha sido mucho que entiendan lo que es un sistema de gestión de documentos electrónicos también hubo bastante resistencia al inicio con los informáticos de la institución que realmente no ellos no son los que lo desarrollan es una empresa contratada entonces incluso a veces era complicado hablar con la empresa contratada porque los informáticos de dentro no entendían lo que había que hacer ¿verdad? una vez que esto se entendió empezó a mejorar el asunto ¿por qué? porque la gerente ya dijo bueno necesitamos un grupo interdisciplinario realmente ahorita con lo que estoy un poco más lento es como el levantamiento de los procesos ¿verdad? porque es una idea que se debe vender a toda la institución y yo recomiendo hacer una reunión antes de hacer esto para que la gente entienda la importancia y colabore ¿verdad? porque si pedirle a la gente usted cómo hace esto las funciones la gente siempre está atareada entonces eso es un poco lo que ha sido más difícil ¿alguna otra consulta? bien agradecerle a Rafael y a Yariela por esta charla les entregamos en nombre de la comisión de archivo un obsequio en agradecimiento por su participación en este convivio bien esas han sido las charlas de este convivio vamos a prepararnos para la clausura les ruego mantenerse en el salón pero para mi cara que oliva acá que lo puedo hacer ahora en este momento ahora bien ruego Gracias.